Entre los lirios morados y las camellias hermosas, entre las mágicas rosas busqué una flor para ti, y aunque todas eran puras, encantadoras y bellas, ninguna entre todas ellas que fuese digna creí, porque ninguna tenía las galas y la poesía de la flor que yo deseaba, de la flor de mi ilusión, pero la busqué enseguida y encontré por mi fortuna una flor como ninguna, porque era del corazón, esa flor que solo nace en el corazón del hombre y cuyo poético nombre es el cariño filial, acéptalo si te place como el amor de tu hijo, y en cambio solo te exijo un recuerdo para mí.